Buenas chicos, estamos aquí en tu Playstation Yo soy Bubiño11 y hoy vamos a jugar un poco al Injustice 2 Pero primero de todo vamos a entrar en la cámara de hermano, ojo Que en la cual tenemos unas cuantas cosillas para desbloquear Vamos a ver que nos sale Primero tenemos un cofre de bronce Es que hace mil que no juego con esto de la universidad y eso Nada, no nos ha salido nada Ahora el de plata Nada, bueno a lo mejor las esferas de rayo de blanca Están bastante bien El abrigo está bien, pero como no juego con él, no puedo ponérselo A ver, tampoco nos ha salido mal esta caja de todo, hay que decirlo A ver esta que es del gremio, que ha entrado para que nos desbloqueen Oh, sombreador, nos han dado un nuevo pack para Green Lantern Esto es la corteza del parlamento, corona del rey Esto puede estar guay Esto puede estar guay con Black Adam La verdad A ver que más nos sale Buah Llevo sin jugar mil Ya no me acuerdo ni de cómo jugar a esto A ver Nada, esto es un bueno Esto sí Y esto también ¡Hola! Bueno, eso ha salido bien, ¿eh? A ver Que me salgo Una rara, ¿no? Ya estamos Bueno, por lo menos Algo raro Antrocitus Guarda hirviente Cuchillas frontales afiladas Pero bueno Guantes sublimes de Nisa Que no sé quién es Nisa Nisa Ah Perdón, que me he metido Vale, vamos a empezar con los impresionantes Con el de oro A ver Oh Vale Brazaletes de campeón del verde Buah Este está muy bien Coraza de lantern Cabeza de estrías Y los tentáculos de estrella de metal NTH Esos son buenos Así que Vamos con los cuatro de platino Aquí tienen que salir Raros Pero raros, raros A ver Cola Ufkartaga Ta-da-da Dinapang Piernas Punta de pica Súper Depredadora De chita Que No está nada mal Y botas de gimnasta De azotea Bueno Dos cositas épicas Bastante Bastante chulas A ver Vamos, vamos, vamos Otras dos Otras dos Capucha feroz De antihéroe Brazos de la quinta dimensión Máscara de espejo Joder Esa es muy buena Y guantelete de arma congelante De super villanos Habitán frío Máscara de arrebat Uuuu Que se ha abierto la siguiente Con un cuadrado Máscara de arrebatadora Que bueno Cintura multiusers Bien Joder Está chetadísimo Y linterna del sector 14-16 De chase alone Joder Esto hay que verlo Oh Ahora por el contrario Eso no me ha salido uno Casco cuántico Fecharas cibernéticas Restor inteligente De oráculo Y piernas con Correas de Púas Pues bueno No han salido cosas malas Pero tampoco Hiper chetadísimas Eso es lo que molaría Pero vamos a personalizar Los personajes Y vamos a ver Que podemos Poner Naquoban No me ha salido nada A ver a la trocitos Es que lo malo es que soy De nivel 1 ¿Sabes? A ver Oye este Mola Wow Jope Bueno Pues a lo mejor Habrá que jugar con Con un poco de trocitos Porque si no No le puedo poner nada A ver Estas son las leches Las brazas leches De Fox Así que se quedan igual Vamos a ver Porque le tengo En el nivel 9 Y la pechera De defensor de Gotham No le ha cambiado A ver A ver Pues tendré que elegir este Ya que estoy Así me dan un poco Más de fuerza Porque eso no se Ah Y el cinturón anticrimen De Batman Jope Que pena Me falta Un poquito del nivel Para poder ponerlo Si Y tengo a Batman Marrón Lo siento Pero es que me gusta mucho Me recuerda a la pesadilla Que tienen En la tan ¿Cómo decirlo? En la tan Jodida por la crítica Superman contra Batman Que a mi me pareció Bastante Interesante la peli No se cuenta cosas chulas Que me gustan Sobre todo lo de La pesadilla Con El mundo de Injustice Jode Hay todo Estaría súper bien Hola Me molan mucho Es que tengo estas Uh Que son igual Y estas Que son la leche Pero es que hasta el nivel 7 Me puede dar a mi Un chunguele Subiendo esa zam ¿Sabes? Que está muy bien Si le sabes utilizar A ver Rostro de Inteligencia Oráculo Y máscara Arrebatadora Que no lo puedo utilizar Así que se queda igual Nada A mi Canario negro No me gusta mucho Es un poco ¿Sabes? No Me gusta más La que le he puesto Caparazón inerte Joder Tengo que ganar Algo más Con este chico Porque Se me va a quedar Y esto Y esto Que tengo el del 20 Y como le he llegado Al nivel 5 No puedo hacer nada Si es que ves No juego No juego Y tengo que jugar más Un personaje Que me ha gustado mucho Es Brainiac Tiene muy buenas cosas Uh Esto estaría Bastante bien Sobre todo Por los De los Asaltos perfectos En multiverso Eso viene Súper bien Nada Es mejor Lo que tengo Es que encima Me salió raro A ver Joder Me he quedado Toca ya Guardianos Me encontró El maestro Menos 38 Pero ganó En lo demás No Creo que se va a quedar así Porque me viene Bastante bien Que tenga Muchísima defensa Si no me hacen Tanto daño Es una locura Como sufre El Brainiac Y por cierto Una vez que sabes Controlarlo No es como Cuando juegas En la pantalla final Que parece Que te están Rajando la vida Cada dos por tres No me gusta Y tú ¿Por qué Esta capucha? Bueno Pues le pongo esta Pero por Las estadísticas No por otra cosa Porque Madre mía Chico Chira Ni lo voy a mirar Cibor Tampoco Doctor destino ¿Qué ha salido? ¿Ha salido algo? Tampoco me da Es que estas Me dan catorce de fuerza Pero puedo hacer más Doctor destino Uno de los personajes Que más me gustan Y que menos utilizo A ver que me han dado Guantes rápidos Nada Y Las olas de ruptura Y nada Flash es Lo que más He utilizado Por eso le tengo Tan Setado Por así decirlo Conjunto uno A ver Conjunto tres Ah Le tengo una esperanza A ver Sombreador Me gusta más La esperanza La verdad es que sí Mira Le voy a poner esto Yo no sé Yo no sé Yo no sé Porque no Le tengo Ah bueno Yo no soy Ahí le llamo en rabia Y aquí le tengo Una esperanza Vamos a ver En esperanza Que hay Pues Ah No lo puedo utilizar Que asco A ver Joker Yedra venenosa Robin Espantapájaros Supergirl Supergirl Corpiño de cara Nada No puedo Blasón de cara Este Venga Pues así Cudo de batalla De celeste solar O su madre En bragas Con doble Quisper XN Nada Hecho Y voy a hacer También A Superman Que me han tocado Algo Aquí Joé Nivel 7 El Daily Planet Si le tengo con la caída del cielo Que me parece Impresionante Este conjunto De colores Lo siguiente Cuando consiga la cabeza de bizarro Meterle como bizarro Que puede ser muy bueno Ala Pues así Pues mira Esto se queda ahí Esto estaría muy guapo Vamos a dejarlo así Porque como no lo puedo cambiar más Mira pues se queda así El pobre Y Wonder Woman Por cierto He visto la peli de Wonder Woman Y me parece una pasada El pedazo de argumento Que han creado En torno a ella A ver Si toman un poco de conciencia Los demás De DC Y hacen algo parecido Porque me parece que es Una muy Muy buena historia Que no Que no se hace A ver Completa sangre, sudor y lágrimas Con Gnarros Y no se Y pasa la llama Vale Pues yo me voy a intocable A ver Oh Como mola Ya van a salir Jo Venga Nos vamos con Brainiac A ver que tal Oh Solo tres Jo Tengo un sueño Te lo digo de verdad Pero un sueño tremendo A ver Balanceo De Chantácula De Chantáculas Vale Toma Toma Que bien, que bien Cyborg Que bien Cyborg Te estás dejando dar Es lanchísimo El Brainiac Tienes que encontrar El Punto clave Para hacer algo Con él Mira, aquí le tengo pillado Dios con lo del escudo Me ha venido Toma, ahí estoy Toma Puñetazo en la cara y muerto Claro que sí, ¿cómo se juega ahora? Uy, fue bueno Lo primero Le he dado por el culillo Ahora A ver lo siguiente, ¿no? A ver si lo puedo subir a este de nivel Porque me parecería un personaje Muy interesante en niveles altos A ver Espantapájaros Espantapájaros Por cierto chicos En la Playstation Plus Ya se han abierto los juegos de este mes ¿Vale? Es el Anti-Lound El Season Pass Del Del Total Games De Game of Thrones Que es genial Y el Y el Has sido tú Que es el nuevo juego Para el Playstation Link En el que puedo jugar con amigos Y móviles Que la verdad Muy buena pinta tiene Pero ya todo será probarlo Así que nada Yo ya me lo estoy descargando Me lo acabo de poner a descargar ahora Creo No sé si salió ayer En la Store O donde salió Porque no me acuerdo Pero yo me lo he descargado Y por cierto Decir Seguramente La semana que viene Tendréis una entrevista exclusiva De un juego Que va a salir En noviembre Todavía no está nada cerrado Sobre todo por el día ¿Vale? Pero hay que verlo Toma Chilena A lo Hugo Sánchez Claramente Y acabamos con su vida O sea Me dan una caja Si no salto Así que Evitaré saltar You are a threat To my collection I'm a threat To pretty much Everyone You will be neutralized Begin Vale que mal he medido eso Por favor Oye el Joker así Está bastante guay Pero me gustaría Pero me gustaría Una skin En plan antigua Eso seguramente Que saldrá Toma Oye me ha quitado Muy poquita vida A Brainiac Como me gusta Tu estilo Brainiac La verdad es que Es un personaje Que han acertado Bastante bien Y porque no tengo Dark Shade Si no Podría ser Muy bueno Toma Ahí Estás comido O sea Te he encontrado Un bucle Espacio y temporal Oh Si Yo creía que me iba a dar Que no voy a dar tiempo A cortarle Toma Vale Ya me han dado la fruta Tienes algún problema A ver No saltes Página 2 Oh Y encima He hecho varias cosas Como mola Bueno nada Nada No me ha tocado Nada Oh Intocable Completado No he perdido nada Soy una máquina Ahora me han dado Tres Y creo que me han dado Una caja más Dos cajas Madre de bola 11 Ah Bien Mira Vale Este no Este tampoco Este A ver Vamos a completar este Corriente Eléctrica Vale Corriente eléctrica No dice nada Uoh Vuelve Pasa la llama Puff Estampida Vamos a jugar Corriente eléctrica Vamos a jugar Con Red Hood Como me gusta Me tengo Me tengo que comprar Season Pass Totalmente Totalmente Con esta Con esta afirmación Vamos a ir Vamos a cambiar Un poquito Vamos a coger A Flash Así subiéndole De nivel Suelo eléctrico Bueno chicos Si os molaría Que jugara algún juego Solo hay que ponerlo En comentarios Lo ponéis en comentarios Y yo Intento jugarlo Perdona No te pases Ni un pescaico Conmigo Pues Te reviento Pavo Toma Uuuh Perdona Que he perdido De vista Uuuh 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 Hay que jugar Mucho En el aire Con esto Bien Uuuh Como me gusta El Joker Cuando juego Con Flash Bien Toma Muerto Dios No me acuerdo Como era el comando De pegar hacia adelante Y irte Eso es Bien Vale Uuuh Perdóname Pero Me parece Que tu mamá No estaría Totalmente de acuerdo Con esos movimientos ¿Verdad? Pues Me la juego Para que no Hola Pues me ha cazado En el aire Así ha tosto Hola Hola No se a donde vas Pero me parece Muy mala idea A ver Que no quiero eso Para ti ¿Vale? Bien Yo no me he comido El sol eléctrico Es lo único Que me podía cortar Así que bien Bien Ahí cuando el tiranosaurio Que se lo merezca Hombre Ya Pala Si es un juego Que me apetecería Mucho jugar Al Crash Bandicoot Insane Trilogy La verdad Es que Me encantaría Así que Me tendría que hacer Con uno Seguramente Porque tengo Muchísimo hype Acerca de él Y salió el viernes Y todos mis compañeros Lo tienen ¿Sabes? Y Yo no Jeje Que como he estado liado Con lo de la universidad Ha sido una locura Pues no me parece bien Joder Con el consumo de medidor Es una locura Venga Me ha cazado todo Toma Venga A ver si consigo El desafío Uff Joder Con el desafío Es súper complicado Pues nada Que se recupere la vida Yo no me quiero gastar nada ¿Vale? Bueno Que se recupere Me da igual Así Es que si no No puedo hacerlo Puff Al final Con lo tonto Con hacerlo De los Hacia derecha Siete movimientos especiales Con consumo de medidor Al final No me va a dar Ya verás Es que Es que no podía hacerlo O sea Tenía que hacer Tart siete Y me ha cortado Dos En la corriente eléctrica Del suelo Así que Ay Que frutada Pues le podía haber ganado Hace mil años Pues nada No consigo esa De bronce Le dan por el saco Hombre Me he enfadado No quiero más Venga Gorilla Grud Me parece que Eso No es bueno Para tu salud Oye Muy mal Gorilla Que no Te he dicho Gorilla malo Gorilla Que te dejes de hacer Mierdas En serio Cuando pilla a alguien O sea Cuando pillas a A la máquina Que le da por hacerlo bien Con el gorila O sea Es un personaje Que no me gusta mucho Pero Que el que lo sabe controlar Y le coge el gusto Es una locura de personaje Uff Normal Ahí Toma Y termine con el Joder Me lo ha puesto complicado Se pone a saltar A cogerme A tirarme Y a llevarme Para todos lados Y me revienta El pavo Ala Que se ponga a llorar Ahí en cuclillas Toma Como la flash Cuando le coges El truco Es que es Santa 15 veces Ojo A ver Corriente eléctrica Completada La pena no haber recibido Los de bronce Esos Bien Hector Bien Dos cajas de bronce Ala Bueno Vamos a terminar Abriendo las cajas De La cámara de hermano Ojo Y Y Y aquí Terminamos el vídeo Ocho de bronce Pero esto que es Bueno Vamos a A ver que hay De robin De cheta Corpiño de Leptomanía Ojo del régimen Venga Oliga grud Y más de Joder Ya yo lo he dicho Voy a tener todo Al final Yermo de Santa Prisca Armadura De la armadura Que esto se lo podríamos poner Porque es de nivel 1 Así que Muy Muy bien Me han salido cosas de Bain Muy chulas La verdad No me quejo Oh Si Esto mola Bien 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 Pues eso acabará Poniéndoselo Pero no ahora Porque creo que el nivel 5 No está Que es lo único malo A ver Que nos ha tocado Aquí Bueno Por lo menos Son los 3 raros Están medio Hechos Emblema de Infinito de Nabu Eso puede venir Muy bien Penelas forjadas Coraza de Cerámica Plegada De Deathshot Nah Tampoco nos han salido Cosas Interesantes Que digamos En estos Cofles De plata Una rara Bien Traje de Rayo De Bird Bueno Joder Pierdo 58 Pero ganó ahí Que flipas Lo malo es que es defensa Botas de versión Hola Tengo que subirla A nivel 10 A este señor No nos ha tocado nada Pero bueno chicos Así que Aquí lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Si si Lo vamos a dejar aquí Y Ya está Y ya está Así que nada chicos Gracias por seguirnos Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Compartirlo Y darle un buen Licazo Para saber que os mola Estas cosas Y no cambio de juego Y si queréis que cambie de juego Que pruebe otras cosas Me lo decís Por Comentarios Porque seguramente La semana que viene Que haya algo de Game of Thrones Del primer episodio O el segundo Depende como lo juegue Porque el Until Dawn Ya está muy pasado Así que Nada chicos Muchísimas gracias Y un abrazo Muy grande Esto es tu Playstation Yo soy Bubiño11 Y A friquear Y Y Y Y Y